Música Así que no hay que matarlo, Alba Bueno, no, no había que matarlo porque Zombra se lo ha fundido Pero bueno El caso, el caso es que había un tipo aquí con un super arco Que no me he podido llevar Porque realmente lo ha hecho muy bien Hombre, iba con el Iceman Y yo iba como O sea, me he hecho el lío Porque han venido un par de amarillos Es el resbalador del nuevo Era el resbalador del nuevo Pues un poco de nada, la verdad Perfecto, tenemos 7 niveles Habría que encantarse O sea, 7 diamantes Hombre, vale Está bien, está bien, oye Lo que pasa es que sería interesante A ver, no, ya está, ya está Está correcto, está correcto Porque vamos con el Iceman 4 Pega, esto pega ¿Qué está? Crear evento, Alba Estás tirando parda, ¿no? Crear evento, campeonato, campeonato Que alguien la pare, por favor Vale Oye, pero si ya has salido Ah, vale Es que antes he intentado meterme en una carrera Callejera, pero no le he dado el botón a tiempo Y me he quedado todo lo que me tenía No, pero Las callejeras están guays Vale, vale Me voy a una callejera Claro Vale Nosotros vamos a hacer una manzana, Alba No nos líes No nos líes Ahí está Vale Manzana ¿Ya estás cansado de hacer carrera callejera o qué? No, a ver Te estás cayendo al agua Se te va a hundir el Range Rover No, no, que me gusta Ah, vale Ay, bueno, si te gusta Diamond Leggings Vamos, ahí está Blast Protection Uf Que me voy, que me voy, que me voy Uf Pero es que estás en sexta marcha Ahora A primera Ah, madre mía Tiene que venir aquí el Salvator Gracias, Víctor De nada, hombre Gracias, Víctor Para de rebobinarme Pues eres tú Si eres tú Alquimista Vale Ahí está, alquimista Que nos va a dar un poco de ¿Qué me das? Hombre, importantísimo Importantísimo Vale Lo que pasa es que tenemos solo suficiente Suficiente para Para hacer Ah Ah, pues sí, claro Eran fase 4 Bueno, voy a preparar las pociones Alba Si no Es un gran Una gran molestia Vamos al lío Porque nadie me contesta Uy A ver Uy, no se me han Ahora No se me han Water rellenado Las botellas Venga, haz una carrera callejera Me voy, me voy a una carrera callejera Son estas, son estas Por ejemplo, esta Ah, esto no es una carrera callejera Sí, mira, carrera callejera Por favor Es que aquí Aquí, ¿sabes? Aquí ¿Dónde yo? ¿Cómo de ver un hotel transportándose? Annie, what you doing? Con una enderpearl ¿Esa risilla? Es que no sé si es eso No, hombre Con una enderpearl Aquí no se hacen enderpearl Esto es espartano Ya sabes O sea, esto es cuerpo a cuerpo Es más que solo Es uno Para uno sin camisa A ver si nos entendemos ¿No? Vale A ver si me dan pólvora Y hacemos fuerza para todos Hago fuerza para todos Oye, ¿y un aledito ahora qué? No, pero sí que es verdad Que antes Antes De De que cierre el super Vamos Vale Vamos a por unos aradillos Por ejemplo Para esta noche El que En fin Ah, ¿estás en la carrera? Sí, casi, casi Vale Y yo aquí Molestando a tal conductora Vale, ya tenemos fuerza Le vamos a dar Redstone Oye, pues no me estaré saliendo tan mal Porque me ha salido un tipo Super majo Y me he devuelto todo el equipaje El equipaje, ¿eh? Como si llevase aquí yo Unas cuantas maletas El equipaje A ver si alguien tiene No Nadie me va a dar glowstone, ¿verdad? ¿Qué eres equipo? ¿Siempre es rojo? Eh, no Pues bien, normalmente cojo el rojo ¿Eres azul? No, no, soy rojo Ah, ¿eres rojo? Sí, sí, sí Ah, entonces estás bien de Nexus Ah, sí A ver si ganáis A ver, a ver A ver, pero con H y con B Vale Esto lo dejo aquí Si te parense No me lo creo Me vas a dar glowstone, ¿verdad? Ahí me vas a dar Gampauda No No Ya, ya, Alba ¿Sabes cuando empiezas la partida Pero no lo sabes? Vale, voy a poner un casco Has ganado Sin saberlo Vale Cambiamos de kit Y vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Y vamos a ir a por los azules Que son muy pesados Así que Kit del acróbata En mano Y Vale Así las manzanas Tengo O vamos al boss Vamos al boss primero Vamos al boss primero Vamos al boss primero Alguien Me lleve Que no sé dónde está el boss, tío Tío, tío No sé dónde está el boss, tío Llévame sombra O Sasuke O quien pueda A ver quién sabe ir Alguien que me diga Sígueme Hay un TP Hay un TP Creo Eh ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, hay un TP ¿Por qué han quitado la entrada? ¿Se puede entrar por aquí? Sí Sí que se puede Vale Hay un TP Un TP Ah, sí Ah, pero está desactivado, ¿verdad? No se puede Sasuke Eh ¿Dónde es? Te sigo Te sigo Sasuke No han ¿Tú? Estás elbidos Yo te sigo Yo no sé quién tengo que seguir Eh El Wither Muy bien Muy bien Vale Eh No tenemos boss No tenemos boss ¿Os hemos creado con una cara de tontos todos? Vale Eh, al azul Pues nada Vamos a poner al azul Se me ha leagueado No veas cómo se me ha leagueado Uy, lo Ya ves Está escribiendo hasta el revés Vale Acabo de pasar un minuto en cámara por ocho Vale, vale ¿Somos cuatro? Bah Suficiente Venga, ya vamos Sí, sí Esperamos, esperamos Estamos en el puente Víctor Entra música épica Porfa Gracias Vale Somos Eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no, no Hay que estar Hay que estar aquí Detrás del puente O sea Escondidos Si os ponéis allí Se os ve el plumero Madre mía Madre mía Venga, 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 venga Ya viene aquí Animaster Vamos allá Uy Y va a cantar Madre mía Alba Si las primeras No sé por dónde es En realidad No sé por dónde es en realidad Allá vamos Salva Por Esparto Noo Noo No, me han inmovilizado Alba Alba Estoy bloqueado En la cuatro Ah, no, caímos Calla, calla Que es broma Que es broma Venga, venga Yo tanqueo Yo tanqueo No se preocupen Venga, venga Yo bajo, yo bajo Yo bajo tanqueo Ahí, ahí, ahí Que no saben Que no sepan lo que está Lo que te está cayendo Estoy inmovilizado Todo el rato Vale ¿Queda alguien arriba? Vale Fuera Venga, venga Que alguien maje esto No me lo creo Alba No me lo puedo creer Tío Me han matado Me han matado Pero qué dices Bueno, lo hemos bajado Lo hemos bajado bastante Qué cagadón Qué cagadón Vale, tengo aquí Bueno, cagadón No ha sido Ha estado Ha estado Ha estado Ha estado No ha sido lo mejor Que hemos hecho En toda nuestra carrera Nexusiana Pero bueno Es que además Se oía Alba reír Cuando me estaban reventando Es que Esto es una especie De 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 karma ¿Sabes? Es el karma No, hombre Con lo que yo te quiero Te voy a insultar Sí, sí Sí, sí Te quiero Sí, sí, sí Vale Voy a terminar en el azul Sí o sí Sí o sí Nos la han liado Es que además Yo con la manzana Que no me ha servido de nada No me paraban de inmovilizar Los muy ratillas Qué rabia Eh Alba Todo el rato Inmovilizado ahí O que si El kit del no sé qué Es que ya no se puede hacer nada ¿Te has dado cuenta o no? Sí, sí Increíble De verdad Sí, sí, sí Víctor es fiel a su acróbata Sí, sí Yo sin mi acróbata No soy nada A ver Lo que Hemos atacado a los ¿Tú te acuerdas? A los azules Sí, a los azules Sí, tú ríete Pero somos el nexo que mejor va Poca Poca bromilla Poco se habla Poco se habla De que somos el equipo ganador Mira, mira Alba Alba, Alba Alba, aquí tengo un tipo A ver No Alba Tengo problemas Tengo problemas Vale, vale, vale Soluciona Tú puedes He huido He huido, he huido Bien Viene Alba Bien Uf, casi Vale, vale, vale Todo en control Me tomo la fuerza Lo mato Me llama Alba Te llaman a muerte Espérate Me he tomado la manzana Pero no, me la he tomado Así que decido no tomar Mira ¿Dónde está? Mira Ahí está Ha caído, Alba Mátenlo, mátenlo No Mátenlo, mátenlo Vale Le hago el lío Le hago el lío ¿Dónde está? Ha subido Ha subido Ha subido, ha subido Ha subido Corre, corre, corre Corre, corre, corre Curri Curri Es amarillo, ¿verdad? Sí Curri Curri ¿Ha subido más? No, tanto no ha subido A ver ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Te pego al boss Ahí hay un rojo Ahí hay otro rojo ¿Dónde está el enemigo? Una de dos Ah, míralo, míralo Míralo, míralo, Alba ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí Ahora Cárgatelo No, no, no Está muy lejos ¿Ha desaparecido? Ven Ah, qué guay ¿Lo has visto? Desde aquí lo ves todo Y lo guay de este kit Es que puedes hacer ¿Ves? Y llegas a la cima Había visto A todo antes Qué graciosilla, ¿no? A ver, desde aquí se ve todo Y no hay nadie Esto se está poniendo Aburrito Pero no Don't you worry Que somos el nexo ganador Y voy a ir a por los amarillos ¿Por qué se llama Andorra el mapa? ¿Andorra? No sé Andorra 3.9. Ya sé cómo se llama el mapa ya Gracias, por eso, gracias ¿Cuántos pasos hay? Cinco Aquí te pueden matar ¿Cómo que sí me pueden matar? O sea, que si te matan no revives Ah, no, no O sea, eso va por los nexos Hasta que no bajes el nexo cero Siempre vas a revivir Pero siempre, ¿eh? O sea, es que no hay No hay vuelta de hoja ¡Ojo! ¡Ojo! Que has pegado un adelantamiento ahí Bestia, ¿eh? ¿A poco se habla del adelantamiento? Poco se habla Mira, mira Es que estamos bajando todos los nexos por igual Si es que somos unos cracks Unos crux Eh, ¿por dónde? ¿Por dónde era? Y ahora me estoy haciendo el lío No sé dónde estoy Me culpa Mmm, a ver Vale Ya está, ya está, ya está Vale, voy a ir al oro Porque a veces hay el típico chetado que Típico Típico que Ah, te me he saltado el punto de control Típico que ¿En serio? Ah, amigo Te has saltado el punto de control ¡Vamos! Han matado al boss ¿Cómo vas? ¡Ha salido! ¡Se ha enfadado! Uy, ya le he repetido el mismo evento como 30 veces Te has rayado, ¿no? Sí, sí Pero es que has... Claro, te saltas el evento El punto de control Voy demasiado rápido No puedo controlar tanto Vale Me dice Llevamos boss Ok, perfecto, perfecto Estoy en su puente Me han dicho que espera en su puente, Alba Vale Nos estamos Compenetrando ahí Vale Estoy en su puente Estoy En el puente azul Amarillo Me cambio Voy al otro Es que no sé dónde está mi equipo, la verdad Eh, hice uno, porfa Vale Voy al otro sin ningún problema, ¿no? No hay No hay problemas de cambio de puente Nos hicieron el skybridge, Alba ¿Que no cuentas? Sí, te lo juro ¿Qué es eso? Es un skybridge Me dice uno Está en el otro punto del mapa Uh Lol, es verdad Te pito meet up ¿Con qué lol? Mira, a mí te nos arreglamos ahí ¿Qué te pasa, Buffman? Buffman Buffman ¿Qué soy? ¡Me ha dado una flor! ¡Me ha contido! Buffman, que te lo crees, chaval Que te lo crees Que te lo crees Se pensaba que me podía sobornar con una flor ¿Sabes? Buffman Eh, pues aquí hay otro Alba, ¿crees que me lo cargo? Estaba por aquí Si lo he visto yo ¿Qué pasa? Que es extraño que lo veas Y luego no lo veas Mejor que te vayas ¿Sabes? ¿Ese quién es? ¿Qué pone ahí? Es rojo Vale, ese no Imagino que estás en amarillo Sí Eh Voy al meet A ver si Es que me estoy intentando Eh, entender con los de Ve al meet amarillo Vale, vale, vale Estoy, estoy Mierda, ¿lo ves? Está como muy escondido Eh Lo que quieras Tengo fuerza Bible Eh, no sé que ha sacado La verdad Yo también creo de esto ¿Qué es? ¿Es invisibilidad? ¿Es invisibilidad? Sí Toma Está a punto de romperse Vale, perfecto Eh, mira Alba Somos invisibles Mira ¿Cómo estás? ¿Tú me ves? No Ja, ja, ja Ja, ja, ja Vale Vamos a ir invisibles Al nexo amarillo Vamos a entrar por todo lo grande Yo voy a sacar un pico de estos Que lo revienta Vale Hay que ir invisibles O sea, hay que ir Con mucho cuidado Si hay algún hacker Detecta partículas O no es una vez Hay que ir poco a poco Poco a poco Hay que intentar No hacer contacto visual Y ir subiendo Estamos en fase 5 Así que empecemos Y tal Vale, hemos llegado ¿Estamos? Espera Eso me voy a tomar fuerza Es un crack, Víctor Shhh, calla, calla Vale, vale, vale ¿He visto que estoy vivo? No, lo siento Calla, calla Es que estoy muy nervioso Te cuido Vale, espera Espérate Espérate Vale ¿Has visto que no hemos llegado para acá, no? Están 7 puntos A ver Significa Si no me ven Los hemos destruido Ese es mi Víctor Ese es mi Víctor Que pro Víctor Corre, corre, corre Vámonos de aquí Tengo dos corazones No No No, no, no No te ando Ah Qué Ah, qué lástima Qué lástima Bueno, sí, sí Bien, bien Ha estado bien, ¿no? Choca Ahí está Y con esto despedimos La parte número 2 O sea, que nos vamos ya A la parte 3 Espero que sea la final Hemos destruido un nexo Yo y mi compañero Animaster Así que Ale Yo hice todo ¿Oíste? En fin Nos vemos Hasta ahora